¿Qué es el cáncer de mama? Estamos tratando de cerrar lo mejor posible, cumplir la mayor parte de compromisos para no dejar cuestiones sueltas para la siguiente administración y pues estamos un poquito más ocupados que de costumbre. La satisfacción más importante que nos deja como funcionarios al frente de esta administración es poder haber conocido excelentes personas, excelentes seres humanos, funcionarios que estaban muy comprometidos con el municipio de Cueneo, a los diputados federales que fueron los que nos ayudaron en todo momento y pues a los diputados federales eres a quienes debemos todo el apoyo y respaldo para la cuestión del recurso. A nuestro amigo Carlos Torres Piña, al grupo ADN que siempre estuvieron pendientes de Cueneo y sobre todo la satisfacción que nos deja es poder ayudar, haber ayudado a las personas, poder decidir, poder designar recursos, obras, acciones, a las personas necesitadas, obras prioritarias, a las comunidades, a los ejidos, a los grupos, a los diferentes sectores, a los diferentes sectores, haber ayudado a deportistas, a niños, a jóvenes, adultos mayores, campesinos, ganaderos, agricultores, amas de casa, personas de la tercera edad, madres solteras, en fin, es la satisfacción que nos deja lo más importante el poder haber hecho, lo que pudimos hacer, lo que estuvo en nuestras manos, lo que en nuestras posibilidades en la cuestión económica se pudo hacer.